¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad les traigo un vídeo de organización Saben que hace muy poquito me he mudado y tengo una nueva Scrap Room Si no has visto el vídeo de la Scrap Room, dirígete a uno o dos vídeos por detrás y lo verás Es preciosa así que le estoy buscando maneras para organizar los papeles Porque en la anterior Scrap Room los tenía como en perchas, lo pueden ver también hace unos 3 o 4 años que subí ese vídeo Pero en esta oportunidad quería hacerlo mucho mejor, como más profesional Así que vi estas cajitas que sirven para introducirlas en el armario de Ikea Este que viene típico mueble de Ikea, que todas lo conocemos, que son de cuadritos Lo venden otras tiendas también, Leroy Merlin y bueno, todas estas tiendas de muebles y de organización de casa También lo tienen y todos tienen exactamente las mismas medidas Y como yo tengo a mi chica maravillosa de las maderas que se llama Cata Se las he recomendado antes en unos lettering que me hizo con madera Así que le pregunté si me podía hacer estas cajitas de organización Yo se lo dije y en nada los tenía en casa Así que es súper eficiente Su página se llama Por Amor a Violeta Por si les interesa les dejo en la cajita de información el enlace con su página de Facebook Que allí le pueden escribir un mensajito al privado En donde le pueden preguntar todo lo que quieran con respecto a la cajita organizadora de papeles Y ella estoy segura que les va a contestar con la mayor ilusión Porque es encantadora y además súper responsable Yo se lo pedí y ella me lo ha enviado de regalo Así que yo estoy súper agradecida Gracias Cata porque me ha encantado o no Lo siguiente Es súper fácil de armar pero a la vez me gusta Porque uno tiene que ejercer como un poquito de presión Ven que yo le doy así un poquito Porque de esta manera lo prensamos Y lo que más me gusta es eso Que luego no se desarma Una vez que ya queda como súper bien encajado Es bastante estable Ven que yo le doy la vuelta Y no se desarma Falta incluso todavía la tapa Es muy resistente Yo creo que más resistente de lo que se necesita hacer Para papeles Cabe un montón de papeles Y papeles sueltos, colecciones Yo tengo un montón de colecciones Y de papeles sueltos y de trocitos de Que me van sobrando Ven como va encajando como tan perfecto Que hay que apretar un poquito Pero eso es genial Que haya que apretar un poquito Porque así queda súper súper bien armado Y no se desarma Ven que me cuesta un montón Y ejerzo mucha presión sobre él Y no se rompe Para introducirlo pues simplemente Hay que tener fuerza un poquito Para meterlo bien Porque queda súper bien puesto Y a la medida exacta Ni le falta un milímetro Ni le sobra Para que una vez que nosotros sacamos Y metemos los papeles Esta cajita no se nos venga encima No se puede salir de allí Pueden pintarlo de blanco De verde, de rosa De los colores que ustedes quieran Yo lo voy a dejar así Porque por ahora no tengo tiempo de pintarlo Y además que me gusta como se ve Pero si ustedes quisieran Pudieran pintarlo de blanco O de algún color Y quedaría ideal Van a ver toda la cantidad De colecciones que yo voy metiendo Y la verdad que funciona genial Ella me mandó este de regalo Y ahora me he emocionado Y ahora quiero los otros tres espacios Para también colocar todas las colecciones Que tengo allí Ven la diferencia Y lo diferente y bonito que se ve Con el organizador Y los demás agujeritos Con los papeles así puestos Es más difícil Se nos vienen abajo No los vemos bien Y yo voy como adaptando Cada panel A una organización Más o menos Por ejemplo En una bebé En otras rosas En otras flores Otras comunión Incluso En la que sobra En esa solapita que sobra Podríamos hacer una etiquetita Y colocar los nombres de la colección O la categoría A la cual pertenece ese eslabón Y así irnos directamente Yo estoy ya deseando Que me lleguen mis otras tres cajitas Para terminar de organizarlo todo Pero quería mostrarles esto Porque me preguntan muchísimo Sobre organización de papeles Y además que se los prometí En el vídeo de la scrap room Que cuando me llegara la cajita Se las iba a mostrar Así que aquí está Lo prometido es deuda Y la he puesto aquí Y ha quedado así Y yo estoy más enamorada todavía De mi organización de papeles Si les gusta Recuerden En la cajita de información Les dejo el enlace con su página Y pueden preguntarle Todo lo que quieran Les mando un beso grande No Grandísimo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!